Hola gente de youtube como estan? hoy estamos en un nuevo video y esta vez si es de mil choco ya he estado muy en activo con mil choco la ultima vez que subo fue en avión si no han visto el video vayan a verlo esta en la descripcion en el canal actualizar otra vez esperen masito luego venimos con la actualizacion mejor si sigamos a actualizar dice reparar se solicitó un problema por el cual las balas y el sonido se imitan incorrectamente para dos tipos de armas at 43 summer sb 18 ray calificaciones no se que bueno ahi se esta actualizando y el video de mil choco solo eso yo pensé que había algo bueno actualizacion 17 de agosto de 2022 ya estamos en 4 de septiembre asi que todo no vendimos nada y vamos a ver que novedades hay no 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 ahí se va a jugar bueno ya está a la vez la imagen y todo eso hay que hacer con cuenta bueno seguir con esta cuenta continuar con pancitas bueno vamos a ver que de nuevo tengo 286 llamates pero quiero gastarme esta arma 266 diamantes ok pero si de dinero soy muy pobre porque compre dos armas así que bueno esperenme un ratito este anuncio está perturbador no mentira bueno hay que esperar hay que esperar hay que esperar tengo 286 diamantes pero no sé en qué gastarlo no en esto ya no no sé en qué gastar mis diamantes porque no quiero gastar en trajes voy a comprar los trajes a mi agudo a ver qué tal cambiar el día está caro va 119 menos 286 no sé cuánto queda aquí tengo no es que tengo montones diamantes es que no le tengo nada está sejita nadie está conectado jugamos con el don blake y con el nuca y con el letra y las personas que ya no nos lo voy a usar ola 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 me van a reventar me reventaron ya no me voy a usar el blake es como un evento muchos diamantes me regalaron entonces yo creo que me dieron muchos diamantes ahí está esto también no me lo cargo no se lo cargan lo abran se lo montan esto es que esto son dos máquinas ola ok hay otra y hay otra no 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 me maté al diablito y al bomber voy a arreglar mis controles me maté ¡Coco! ¡Coco! ¡Ladran! ¡Coco! Ahí está. ¡Allí está! ¡Allá, gran! Estoy viendo muy pequeños el botón. ¡O es que ya estoy acostumbrado a la botón! ¡Allá, gran! ¡Allá, gran! ¡Allá, allá, 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 allá! ¡Coco! ¡No hace ni qué comprar! No perdimos 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 Vamos a jugar contigo Al final no se que me voy a comprar Porque tengo un montón de diamantes No se que me recomienda ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué lagazo? ¿Qué lagazo? Alguien se viene Se muere la deja la bonita mochilera pero pero no sé qué y y y y y y